¡Suscríbete al canal! 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 Bien, después, Jimmy. ¿Por qué te dejaste? Hey, ella no es mi hija. Si yo estaba en charge... Jimmy, escucha. Sí, lo que sea. Tisha, ¿vale? Doctor, mira, cosas están pasando conmigo y yo... Por favor, necesitamos... No, no, necesito... Quiero que ella se sienta bien, ¿vale? Ahora, mira, va a tomar tiempo para analizar tu sangre, para obtener respuestas, ¿vale? Ahora, Tisha, Tisha no tiene tiempo, ¿vale? Muy bien. Bean cup. Bean cup. No sé, estará en algún sitio de estos que no he descubierto. Ah, bean cup, aquí. Muy bien. No, si es que tenemos que explorar esta zona, que no la hemos explorado apenas. Vale. Podría bajar, podría bajar por aquí. Eso es, descenso rápido. Vale, bean cup. Creo que es esa calle de ahí enfrente. Oh, y un carnicero. Paso del tiro. ¿Viene? Creo que viene, ¿no? Esto es mejor usar furia con los carniceros. Son muy cabrones. Venga, grito. Eso es, al suelo todo el mundo. Vale. Ya. Voy a coger estas cosas. Un minuto por segundo, ya. Toma, una granada, que por cierto, he conseguido, aquí lo veis en mochila, objeto lanzable, la granada, ¿vale? Granada militar. Ha de hacer una misión secundaria, creo que fue. Bueno, tampoco hace falta que explique que es una granada, ¿no? Creo que todos lo sabéis. No sé. Explosivos para lanzar. ¿Está sonando una alarma por ahí? ¿Qué alarma está sonando? Vale. Me he pasado. Es la... La calle anterior, sí. Toma. Sillón. Toma. Lista. Genial. Vamos a movernos, porque se me va a liar de aquí una, que no veas. Al final, lo mejor es daros cuatro palos y dejaros secos en el suelo. ¿El chillón viene? No. ¿Otro canicero? No me jodas, tío. A ver. ¿Qué te doy a ti? Eléctrico, te gusta. Venga. Eso es. Cuidado, que estos explotan. No, estos explotan. No, que hay uno de estos que explotan. A ver. A moverse, a moverse. Toma, campeón. Vamos a sacar el rifle. Vamos a ver. Vale. Era mejor despejar la zona. Lo que pasa es que el juego tiene la puñetera manía de spamear monstruos. Spamear zombies. Y me da mucho por culo eso. ¿Ya? Venga, ya sabéis que es malo. A ver, ¿qué hay aquí? No pasar. Pero hay una nota ahí que me interesa. Vuelvo pronto. Vale. Claymore superior. Bueno. No he usado las Claymore porque son... Son espadas bastante más lentas. El Vincap debe ser esto de aquí, ¿no? Sí, Vincap. Habrán entrado... Seguramente por ahí. Voy primero a dar un vistazo. ¿Te mueves? ¿No? Venga, tiremos con el bate que hace menos ruido. ¿Tú te mueves? No. Tú sí. Vale. Vale, esto es la entrada del Vincap. Venga, ha rotado el... Ah, sí, hay aquí uno. Fuera. Fuera. Vale. Esto se va a entrar por otra puerta lateral o la trasera esa de la valla que hemos visto. Vamos a mirar primero aquí. Mira, hay un Trilobites entrando. Bueno, vamos a dejar el Trilobites. Vamos con este primero. Vale. Uh, a volar. Tenemos furia. Muy pesados, ¿eh? A volar. Ah, ya viene el Trilobites. Toma, campeón. Y este también. Se ha no la dos. A ver. Muy bien. Venga. Venga, me haces el combo de 3. Joder, me nada te han llamado, ¿eh? Venga. Es que la habilidad de cuando te echas un botiquín que se quedan atontados es un buenísimo, tío. Vale, ya estamos. ¿Está la cosa ya tranquila? Venga, vamos a mirar. Que sois muy pesados, ¿eh? Vale. A ver. Nada por aquí. Por ahí no puedo hacer nada. Estos han entrado por la valla del lado. Vamos por allá. Oye, coge las cosas de este, sí. Por aquí. Por aquí que está abierto, además. Venga, aquí el caminante. A volar. Te meto el cubo, casi, del patadón que te he dado. ¿Algún otro? Ahí. A volar tú también. Vale. Aquí tenemos cositas. A ver. Pues aquí no están. Vamos a buscar alguna pista o algo. Una por aquí. No. Eh. Vale. Eh, horrible. Sobrevive todavía. Vale. Pues aquí no hay nada. Estos han entrado por otro lado. Vale. A ver. Sube, sube. No subes. Ahora. Ahí hay una escopeta, eh. Así que cuidado. Quita la trampa. Fuera. Vale. Ahí está el cierre como forzado, pero no puedo pasar. Vale. ¿Y aquí qué hay? Caja reforzada. Caja reforzada. Uh, a volver pesado el gran calibre. Mira, munición. Genial. Incidente. Amanda Stiles. Vale. Vale. Pues aquí no hay nada, chavales. Si este es el Binkab, todo este edificio... Estos han entrado por otro lado. A ver. ¿Hay trasera? Bueno, ¿y este dónde sale, tío? Vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿Ahora no subes? Bueno. Ah, coño. Si es que antes entra por la puerta. A ver. La arma, de momento... La disparo para evitar líos. La puerta está cerrada. Por ahí no puedo entrar. Tengo que buscar alguna pista o algo que me diga dónde pueden estar. Vale. Nada por ahí. Voy a ver si por ahí atrás a lo mejor han entrado o algo. Es lo único que me queda por mirar. Vale. Fuera. ¿Eso qué es? ¿Una flecha? Vale. A ver. ¿Por aquí puedo subir? No. ¿Dónde coña están estos, tío? Hay flechas. O sea, alguien ha disparado flechas. ¿Lo veis? A ver. A lo mejor se han subido por aquí. Vamos a mirar. A ver. A ver, cuidado que me caigo, ¿eh? No quiero caerme. Ah, mira, un fusible. Madre mía, tío. A ver, que aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Bueno, bastón bobo. Bastón bobo para vender. Porque yo los bastones bobo no los he utilizado. No me llaman como armas. Vale. Nada por aquí. Mira, más flechas. Están por aquí, sí. Estos están por aquí. En el bloque de apartamentos. Sí, sí, sí. Ya he visto. Nada. Anda, mira. Sí. Tienes que ir a la vuelta. Mi papá está fríjando. Debe que es para enviar a su VIP. ¿Es eso lo que yo soy? Mira. ¿Es tu papá en el nivel? ¿Por qué te dice eso? Porque se siente como hay cosas que no me dicen. Sí, me unió al club. Alguien intentó matar a mí. O sea, lo que pensé. Y desde entonces, cosas extrañas están pasando conmigo. Acabas que tu papá sabe a ti. Estaban discutiendo sobre un acuerdo que hicieron. ¿Name es Conrad? ¿Auntilola? ¿Por qué estaría aquí? Ella está pasando por este sueño como nada. Eso es bastante loco, incluso para ella. Me necesito hablar con ella. Pero primero, tengo que llevarme a ti. No está sucediendo. Te voy a ir si necesito. Ok. Holdo. Mira, nos queremos saber lo que está pasando con mi padre, ¿verdad? Si te da un correo directo con Lola, ¿podrías darme más tiempo para investigar? Esto no es Scooby-Doo. Mira, hay un dato blackout, ¿verdad? No Internet, no nada. Pero nuestro residente hacker, Ava, ha encontrado datos de datos entre el Cerling, CDC HQ y el Rampgate. Esto podría nos arreglar en lo que mi padre está mezclando en. Tal vez. Pero ¿qué es esta hotline para Conrad? Tengo una frase de la frase. Mira, vas a una O.S.K. store y dices 12 Sambuca, Carioque Queens, a la O.S. O.S.K. store? Oh, mierda. Ella... Ella es eso, Conrad? Sí. Y si ella está involucrada, es algo que es malo. Ok. Sí, tienes un problema. Pero cualquier cosa que descubrimos, nos compartimos. Sí, estaba diciendo lo mismo. Cool. Bienvenido a la club de mushroom. Vale. A ver, ahí hay un Mendes. ¿Puedo abrir? No. Está golpeando el contenedor. Buah, vaya a trastornar. Bueno, aquí hay algo para coger. Mira, aquí hay, por ejemplo, mesa de trabajo. Para munición de fuchil. No, estoy lleno. Puedo fabricar munición de pistola. Y, bueno, munición de pistola. Vale. Botequín no me interesa. Copeta. Muy bien. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? O sea, que tenemos que ir a hablar con la trastornada. Ah, mira, aquí están el resto de estos. A lo mejor alguna misión secundaria me enchufan. Voy a quitar el punto de ruta, macho, del mapa, porque me rayan muchísimo, tío. Fuera. A ver. ¿Puedo echar algo? Nada. Vale. En la tienda OSK. ¿Dónde está la tienda OSK? Ah, scope. Vale, está cerca. Vale. Caja de herramientas del esticista. Vale, necesito más llaves. Vale. Pólvora. Genial. Para fabricar munición. Venga, vámonos. Vámonos que aquí parece que están seguros. Venga. ¿Por dónde hemos venido? Conrad, founder of Conrad Realities. Half the world must be using your OSK tech, but... A ver, algo por aquí. Nada, ¿no? ¿Y el ascensor? No. Vale. ¿Dónde está...? Voy a dar la vuelta por aquí y así descubro esta interrogación. Vale. Y abro un poco el mapa. A volar. Vamos, hombre. A ver, ¿qué hago? Ahí hay un giganto. Vamos a romperle la pierna. Ahí, tiros en la pierna. Cuando disparos en la cabeza siempre son mucho más efectivos. Vamos a movernos que me van a correr a estos golfos. Me estoy quemando. Échate, échate. Eso es. ¿Cuántas municiones? Tengo muy poca. Venga, cambiemos. Pistola. Venga. Fuera. Muévete, muévete, muévete. Caminante a granadero. Venga, explota. Si están los militares por aquí es porque hay algo bueno, ¿eh? Ese estaba golpeando ahí, no sé por qué. Hay algo dentro del contenido interesante. ¿Esto qué es? Hoja de media luna. Para venderlo. Ah, no, mira, nuestro amigo. Eso es. Suelta la mananga. A ver. Cartucho de escopeta. Pulvo. A ver. ¿Qué es esto que hay aquí? Unas llaves. Llave de equipaje del policía. No es nada más interesante, ¿no? Salta. Eso es. Llave de equipaje del policía. A ver. Llave de equipaje del policía. El agente Wilson era un policía destinado a Lotusville Mall. Dejó a mandar a su maleta menos turno de noche en el Hotel Shedling. Vale. Pues en el Hotel Shedling puedo abrir una maleta. Seguramente tendrá munición y cosas así. Vale. Cerrado por aquí. Nada. Nada. Nada por aquí. Bueno, aquí hay una habilidad esta que me la voy a tomar. Vale. Vamos a continuar. No molestes. No molestes, crack. No molestes. Vamos a continuar por aquí. A volar. A ver. A ver, mapa. Vale. Todo se está cerrado. Por aquí nada. Está todo muy cerrado, ¿eh? Toma. Toma. A ver. Tengo que salir por allí y voy a ir a por aquí. ¿No hay munición? ¿No? A ver. Esto se abre. A ver. Vale. A la vuelta. Pero voy a ir primero donde puedo poner el fusil. A ver que veo por ahí. The OSK Thor with the constant OS. Never afford the latest version of this shit. A ver. Empezamos. Le he dado con la explosión, ¿no? Sí. Está muerto. Sí. A ver. El fusible estaba por aquí. Ahí abajo. Vale. ¿Otro explosivo de estos? Fuera. Las oficinas de las noticias. Vale. Una nueva misión secundaria. Muy bien. Que por supuesto, ¿eh? Vale. ¿Aquí hay que poner fusible? ¿No? A ver. Fuera. Vale. Vale. Justo un poquito más adelante. ¿Le pego un disparo a eso o qué pasa? Toma. Ahora va a explotar todo en cadena. Sin munición. No pasa nada. Tengo el fusil. No, no, tío. Vamos a quitar la batería. Fuera. Fuera. Fuera batería. A ver los que salen. Ah, eso es rápido y no me dio ninguno. Toma. El electrocuta este un poquito. Ahora, fuera. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Fuera. 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 ¿Dónde me dice que puedo poner fusil? A ver. A ver. ¿Me dedico por aquí? Fuera. Fuera. A ver. A ver, cuidadito aquí. Que se puede liar muy gorda, ¿eh? Si explota aquí algo. Vale. Ahí está el fusil para poner. ¿Esta puerta ahora la puedo abrir desde aquí? No. No me deja. ¿Cómo tenemos el fusil? Solo personaje. Vale. Vamos a coger todo esto. Bien. Esa la dejamos abierta. Y a ver. Que hay en el cofre este. Pues un cuchillo para mirar. Para vender. Vale. Pues ya está. Esto está de nuevo. Vamos a ver. Vale. Hay que subir. Por aquí. Tengo también la misión secundaria de estos que se han quedado en el edificio de las noticias. ¿Tú te mueves o no? No sé si acaso. Vale. Hay que entrar, ¿no? Bueno. Buena buena. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Se ha caído uno. Estoy abriéndoles sin querer para que entren todos. Bueno, el mío, fuera. Vale, ¿estos dónde tenéis los servidores? Por esta puerta, digo yo, ¿no? Un pase de personal. Vale. Vale. A ver si hay alguna tarjeta de personal por aquí. A ver, ¿qué dice? Henry se fue a tirar la basura y empezaron a sonar gritos. Chidios, ya no volvió. Vale. El tal Henry este... Se fue a tirar la basura. Donde hay una cuba de basura o algo así. Por aquí. Mira, Henry. Vale. Entramos. Dime una vuelta. No, la tarjeta hay que ponerla ahí. A ver. Bien. Vale. Guía de atención al cliente. A ver, ¿qué hay más por aquí? ¿Qué hay cosas? Componentes. Ferretería. Todo en marcha, ¿no? Venga. Vale. Vamos a meter la frase. Vale. Venga. Eso es. A ver si los puedo centrar todos. Toma. Eso es. Vale. Uno más. Que es aquel de allí. Pero parece que la cosa no va a correr. Voy a coger las cositas que voy a dejar el sillón. Vale. Venga. No. Me detecta como que hay alguno más. A ver. Ahora. No. No. They told me there's something in my blood that... Yeah, yeah, shh, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Uh, okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or... We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. There was another immune guy before me. What happened to him? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? Uh, we need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake, keep looking! Okay, what the fuck is Reed doing? I need to find this lab. Genial. Text. But there's no signal. Un mensaje. Entrada de servicio street del edificio Rankin. Vale. Es esta. Okay, I get it. I gotta find the place shown in this photo. Mm-hmm. Vale, in the place of the photo. Okay. No, no, sí, es que está en todos los lados. Vale. Tisha, no anti-lola. But I got a lead on a lab your dad was using. I'll keep you in the loop. Got it. Me and Aver are in the Rankate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go team Mushroom. Yeah, go us. The data's gotta be connected to the lab. I'll call when I find it. Vale. Eh, a ver. Vale. Había una cámara y tal. Vamos a buscar el laboratorio. ¿Será subterráneo? No. No te pongas pesado, eh. ¿Hay una valla? No lo ves. No lo ves. Por aquí, por aquí. Tiene que haber una valla, ¿vale? Que se abre. Que es lo que es la pista principal que te dan en la foto. A ver. Es aquí. Ah, claro. Esto es. Toma. Vamos a hacer los pedazos. Ya. Vale. A ver. Tengo cositas para deshacer. Juego todas las... A ver. Que no puedo coger eso. Voy cargado hasta arriba en el equipo. Necesito vender. A ver, tranqui, tranqui. Mira. Agua por aquí. Vale. Acabo el incendio. Ataque relámpago. Nueva carta de supervivencia. Anda. Ataque relámpago. Tengo este. Lo del botiquín. Que esto es buenísimo. A ver. ¿Nuestro ataque de carrilla? No. No uso ataque de carrilla. Así que nada. Fuera. Descartado. Vale. Tiene seguridad del rungate. Vale. Que no tengo la llave. Muy bien. Abrimos. Fuera. Eso seguro que abre algo. Vale. Tengo que romperle a Azulia. Donde va. Donde va. Allí. Abierto. Se ha roto los dos. Ah, el verde. Falta el verde, hombre. Este está aquí dentro. ¿Qué hay ahí? Ah, un botiquín. El verde, el verde, el verde, el verde. Ahí. Ahora sí. En tres, no dos. A ver, el doctor Reed este. Que debe ser un pájaro de mucho cuidado. Uf, eso suena mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Joder, unos chiringuitos que tienen aquí montados, ¿eh? Investiga el equipo del laboratorio. Vale. Recodificador. Especcionado. Uf, usted tiene la nación en sangre. Vale. Sigamos mirando, a ver qué encontramos. Va a haber alguna sorpresa, lo sabéis. Vale. Vale, carne infectada. Ya se rompe. Nada por ahí. Joder con el chiringuito que tienen aquí montados estos golfos. Carne, carne infectada, todo. Componentes. Vale, ya miramos a menos. Tengo que entrar ahí, ¿no? A ver a nuestro amigo. Ah, ¿no se rompe? ¿Qué me dices? Catabasis. Catabasis. K-A-T-A-B-A-S-I-S. ¡Enjoy! Bueno, vamos a ver lo que van a hacer conmigo. Bueno, la ciencia. Ahora estoy gastando mi tiempo. La única manera de obtener respuestas es de Dr. Rubén Río. Luz. K-A-T-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Hola, Noah. Sorry about this, buddy. Could've been me in there. Well, uh, look, I'd love to stay in chat and everything, but I... Go! No! Genial, es que Zimel no ha... Mata a Noah. ¿Qué tengo para darle? Pues venga. Vamos a verse. ah, que, como no, va a haber zombies, claro como no va a haber zombies toma a moverse, a moverse vamos a cambiar, que tengo el arma de escopeta, pero espera un momento que en el inventario tengo esta, a Peggy la vamos a cambiar por revolver si disparas, pero bueno, si disparas no, si disparas joder, es el lance de todo, he dicho eso vale, genial, no tengo munición escopeta, ahora si coño, si cambia la escopeta, a la escopeta eso es, hago esto a ver, a la escopeta grabos grabos que no dejan de venir flipados de estos no me muera nada esto que te saquen ahí masillas para rellenar eso es me ha tirado tiene mucho alcance el cabrón tiene mucho alcance tranqui, tranqui recargalo primero sin recargar no hacemos nada recarga venga, ahora fuera fuera oh dios oh dios tu des 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 trust me des 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 bon ¡Aquí está! Dot, estoy aquí. Veamos la carga de sangre. ¡Mierda, Tisha! ¡Oh, la Krav Magari, te lo que haces! ¡Como! ¡Yo sé que te lo... ¡Hola, otra vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cierto, ¿verdad? ¡Stop! ¡Cierto, ¿verdad? ¡¿No te haces a la roca? ¡Cierto, ¿verdad? ¡Cierto, la Paz! ¡Cierto, vas a sentir eso un poco! ¡Vamos a ver el drama! ¡Cierto, tenemos otros que compren! ¡A lo que sé! ¡A lo que sé! ¡A lo que no va a ser la muerte! Nosotros necesitamos ayuda a través de este tema Nosotros somos raros Precios ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué soy? Nosotros somos Wow Ruben llamó nos Neumann Nosotros somos el punto final Humanidad distinta I'm sorry I had to push you hard There is some cataclysm level shit coming down the line It won't wait And it's not kind Only Neumann Like us Can carry humanity through it The plague Ruben's trying to stop it somehow Okay, you're gonna have to ask him There is no plague Ruben He was a good man Once But now he is blinded By desperation He's not making a cure What? He's not making a cure Because he can't No one can Humans The autophage Neumann It's an immense life cycle A survival mechanism spanning countless eons And you We Are the Omega point No No, none of this makes any fucking sense You're, you're nuts Well, you are in deep denial And you've had my two cents So go and ask Ruben His But whatever conclusion you come to Remember Arin I I then tranquilo no llevo munición de de armas así que sólo hay que echemos cuentas con el doctor que nos explica qué cojones pasa aquí vale estamos a mirar y si la llave para que este edificio es una misión secundaria no hay mucho que avancemos y volvamos a ver qué nos dice aparta tengo prisa tengo prisa pasamos vamos directamente al hotel y va un helicóptero sólo llevan el helicóptero seguro por aquí a ver puedo soltar por ahí no me deja y ahí veo dos misiones nuevas de desaparecidos al otro lado a ver qué nos dice el doctor Rubén el doctor Reed bueno, el Edward Reed Rubén y la Tisha han salido de aquí lo vi lo dice lo dice algo? no una cosa maldita Jimmy está intentando descubrirlo oh, ese genio tengo que revisar el oficio de Rubén no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no lo sé lo que ha hecho hey, calm the fuck down hey, calm the fuck down it's all in there Rubén Estet Shacklin whatever the fuck that is and your name over and over you all started the outbreak I know you're fucking psycho I didn't know he said my blood was the cure I thought I was helping I thought he would get me back to my brother he killed my city I should have put a bullet in them hey no I bet that had information no, we could have found out where he's gone I know where he's gone he's flown to some lab on Hollywood Boulevard Jimmy what? everyone's freaking out we need you out here all right in a minute what should I tell him that you're Jimmy fucking Montana and you'll lead them through this you can figure it out later yeah yeah I'm June Montana nine seasons on her badge nine fucking seasons hey shut your holes you bitches Jimmy Montana's in charge now you know what that is fucking it I am through with all this fucked up shit Emma Jones Emma it's Ryan you copy hello hello did your doctor get you out oh did he fuck I got a new plan a helicopter parked on Hollywood Boulevard I know a pilot he's a big big fan of yours I just well I I need you to persuade him to fly persuade him to hey if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here what hey no look we're all getting out I just I need you to talk to him he's lived in the sewers for like 20 years and he's agoraphobic oh that's splendid we'd have more chance on a magic carpet you know the world thinks you're dead right I bet they're already recasting your movie bet they are the wankers okay I'll meet him but no promises right he lives in the sewer out full okay I'm on my way can't wait vale a ver que tengo una carta de superviviente a ver donde está aquí bengala vale sube la temperatura los golpes en el suelo prenden fuego a los zombies pero no restan salud vale nada en otro mundo y en asesinato también tengo cartas nuevas aquí canicería en el modo furia tus ataques reciben un aumento considerable del daño y la fuerza pero también restan furia no me interesa ya por si las furias tochan y aquí sin peda los ataques a los zombies que sufren efectos de estado perjudicial reciben un aumento moderado del daño bueno tengo desacta en explosiones vale me quedo como estoy creo que llevo las mejores a ver aquí hay misión de desaparecidos tenemos la de Greg y un tal Pablo vale bueno este está poniéndolo en aquí el de la tienda donde estaba por cierto a ver si he hecho tareas el de la tienda quien era el de la tienda tío yo no me acuerdo a ver juraría que estaba aquí pero se ha movido o algo a ver ah está ahí coño uy se ha aparecido así medio bugeado no sé venga vamos a vender cosas lo primero escopeta fuera fuera y fuera vale el revólver este que tengo aquí es el mío no no este sin modificar 1900 de daño 1948 pues fuerza 27 tiene más fuerza este que el que llevo cadencia disparo 100 58 5 la precisión es mejor el que llevo y el tamaño del cargador también volviendo a este vale vendo el palobo vendo esto la media luna y vendo el claymore que es muy basto también vale lo que me quedan son estas armas de aquí algunas tengo que reparar vale a ver bomba lapa anda 1500 la voy a comprar y esto es bomba cebo bien 3500 vale joder a ver por aquí nada voy a comprar posibles voy a comprar marquines voy a comprar munición vale si tienes pólvora te compro pólvora también vale ya está no tengo nada nada más para vender bueno si de estos que tengo un montón que se me acumulan aquí y fuera voy a vender por lo menos 30 nada más mira 99 de estos fibras voy a vender 40 por lo menos para que me saque algo porque si no mira 97 aleaciones de estos venga esto hay que vender un montón que suba dinerito que hay que reparar armas y ahí se me va mucha pasta siempre y en hacer la subida de nivel te cuento vale esto es carne infectada fuera fuera esto no vale para nada voy a vender 40 a 50 fuera 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 que esto de estar dándole al analógico para coño para vender las cosas podías dejar con la cruceta digo yo mucho más no sé ya está yo creo que vale lo que pasa que mira este tengo 24 vamos a vender unos cuantos me salgo 3000 y pico de este tengo 10 me puedo vender 5 o 6 de estos tengo 20 me dan 200 pues vendo 10 o 14 de estos de estos y así sube el dinerito de estos otros vale de estos otros 3 así vale pues ya está muy bien bueno pues nada chicos buen punto para dejar el capítulo de hoy a ver repasemos un poquito tenemos misiones tenemos la de los la de los supervivientes en las oficinas de los periodistas y 3 misiones desaparecidos que estas las puedo hacer yo sabes fuera de cámara esta la haremos el próximo capítulo antes de continuar con con la con la historia así que nada más por mi parte nada más os mando un saludo y como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado echad unos minutillos cuidaros mucho jimmy jimmy wants everyone